Cruzando cerros y arroyos, he venido para verte, palabra de honor que sí Traigo la rumba mojada, porque hoy estuvo lloviendo, que más puedo hacer por ti Si las estrellas del cielo pudieran hablar, dirían lo mucho que te amo yo Si tú me dieras un beso, sería bien correspondido con mis caricias de amor Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que has nacido para mí Acércate un pecho al mío, abrázame que hace frío, así seré más feliz Morena ya me despido, mañana a la misma hora nos volveremos a ver Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, la dueña de mi querer Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que has nacido para mí Acerca tu pecho al mío, abrázame que hace frío, así seré más feliz Que bárbaros ¿Ya estás grabando, Octavio? ¿Cómo? No grabamos las mejores Las tocamos, las tocamos otra vez Fue de noche y en una avioneta lo vieron llegar Cinco hombres estaban esperando al chapito Guzmán Buenas noches, chavalones, ¿cómo les ha ido? ¿Qué hay de novedad? Muy tranquilo pidió una cerveza para estar relajado Un ejército en alrededor, lo estaban cuidando El 20 gente del cholo de ese operativo, era el encargado Con mi súper del once otra vez ya me volví a juntar Hay gente que no duerme, creían que no iba a regresar Todo lo he encontrado en orden, muchas gracias Cholo Yo también iba Ahora sí que el gobierno de espaldas se fueron pa' atrás Hay algo que yo tengo que ustedes nunca lo tendrán Me refiero a mi cerebro y cómo hacer las cosas para trabajar Tengo muchos amigos a quienes les debo favores El dinero mueve al mundo pero hay cosas más mejores Una amistad vale mucho hasta abrirse la tierra Eso es cierto señores Con permiso mi gente, ahora sí me paso a retirar Trabajo de los desluchazos al voy a alinear Me dicen el chaparrito y otros me conocen por Chapo Guzmán André más con uno por ahí quedó el chaparrito nuevamente y complaciendo Por ahí continuamos canciones bonitas como la cosecha, el albañil El M1 La ahorita Garza no se nos tocaba La ahorita Garza Se baja, se baja Se baja Se baja Se está en temor de la que van a ser el M1 Sí, cómo no También se leen par de ese No digo eso No digo eso Se baja del pavimento El comando bien armado Bajo terracería, los carros bien envolvados A veces lo veo sereno y a veces acelerado Depende cual sea la prisa, depende cual sea el motivo Mal le pica la cresta, salta como un gallo giro Y el espolón trae navaja, para rajar al enemigo Voy a decir su nombre, pa' que darle tantas vueltas Es Manuel Torres Félix, nombres y apellidos suenan Tus amigos nos saludan Y el que mueve saca la vuelta Y el traigo número M1, suerte de la M6 Y el traigo número M1, suerte de la M6 El J.P. lo protege, desde allá donde se encuentran Y también el M2, brinca si un día se ofreciera Manuel desafía el peligro, con la muerte se ha enfrentado Cuando ha querido llegarle, cuando siempre la ha emboscado Y la regresaba a lazos, cuando ha querido atacarlo Rayos y celulares, siempre me han comunicado Donde se encuentran los puntos, por donde va el bom pasando Y cuidado traicioneros, porque ando por todos lados Ese es el M1 Ahora la venganza Y ahí seguimos por ahí con las canciones bonitas Claro que sí Andrés, cómo no, vamos a continuar Se llama, se llama La venganza del M1, cómo no La manera de polvo norteño Por agosto he liquido las cuentas De la empresa del M y la Z Conocido como el M1 Es una clave que se respeta Mucho más se respeta el 14 Eso grávenselo en la cabeza Es mi vicio la sangre enemiga La venganza se me hizo un placer Habrá torturas, habrá un infierno Soy sanguinario a mal no poder Que da risa mirar los tirados Y la tierra queriendo morder Soy el cerebro, no pa' mi equipo El cuatro fue un valiente y fue mi hijo Fue abatido por unos cobardes Tenía miedo de llegar conmigo Orgulloso me siento de mi hijo Pues también le respondió Tachillo Yo juré y me propuse a vengarlo Gracias a Dios ya cumplí el encargo Yo sé que Tacho se encuentra alegre Me siento a gusto no defraudarlo Porque fue un valiente con agallas De los que hoy en día hacen contados Con un pie presionaba su pecho Con una mano le agarro el pelo En la otra mano traía un cuchillo Lo deja pito, le corto el cuello Y junto a él le dejo un mensaje Que para los niños su respeto Ya no mate la gente inocente Aquel que paga es el que la debe Los terceros no tienen la culpa Hay que centrarnos en los deberes Los grandes siempre contra los grandes Ya me voy y me despido de ustedes Eso, eso, un aplauso ¿La de Chuby y Mauricio la traen? Sí, como no, creo que sí El corredo de Chuby y Mauricio Para ponerle un poco unos correditos Y enseguida por ahí seguimos con las estaciones ¿Vamos a Maragüe? ¿Vamos a Maragüe? ¿En las 24? Móvil 300 Se subió Chuy y Mauricio Felices y muy contentos Como iban a imaginarse Que los bajarían ya muertos Fueron cuatrocientas libras De mota que habían soltado En jugada del destino Miren como les pagaron Le dieron raíz que al contrario Y les pagó con balazos En el asiento de atrás Ya la muerte iba planeando Quedarse con el dinero Y decidió asesinarnos Chuy quedó al lado derecho Y Mauricio al otro lado Otra tumba en San Ignacio Y dos familias llorando Faltan dos admiradores Acá me los de Durango Que en bromas y borracheras Álvaro los ha extrañado Rancho el chilar Sinaloa Ya no volverás a verlos Que toque amiga mafiosa El grupo de los canelos Si en vida fuimos alegres Brindemos por los recuerdos Andrés Andrés Sí, traen la nave de 727 Sí, como no Dos atrás, los encargos ¿Vale? Sí, traen la nave! Y, traen la nave de 3 Se escapó Iráguila Real, como lo había prometido. Ninguna ley de la tierra jamás lo verá cautivo, su destino eran los cielos, lo afirma Amado Carrillo. Logró el control de los aires, porque de veras podía. Piloteando sus turbinas, de la muerte se reía, el hombre gozó a lo grande, mientras le duró la vida. Chiquen sus cuentas señores, los que acuñan las monedas, veinticinco mil millones, no se ven todos los días, si Carrillo lo logró, era porque las podía. Lo siento mucho, primitos, no podrán extraditarme. Hoy para el guamuchilito, me está esperando mi madre, ya podrán dormir tranquilos, los que deseaban matarme. El diamante y el cerebro, con el valor forman trío. Tal vez por eso Carrillo, era garbanzo de Aquilo, amigo de mil quilates, adoración de sus hijos. Una B727, a gusto volé contigo, se me está prendiendo el foco, de echar un viaje al olvido, y de dejarles de tarea, a ver cuándo dan conmigo. Dele, que bárbaros. Dele, que bárbaros. Dele, el 45. Ay, joder, regalamos la 22. O el 24. Las dos. Las dos de una vez, porque no diga. 45 conmemorativas a cada ciento. Cinco cargadores equipados pa'l peligro. Las cachas son blancas, suponen que pa' buena suerte. Gracias a Dios me protegen de la muerte. Corto sombrero, porque sigo siendo un ranchero. Camisa pajada, indica hombre de respeto. Ando en la mafia, responsable y con mucho talento. La mano pa'l amigo, proyectil pa'l enemigo. No digo mi nombre, solo mi clave, ahorita les digo. Soy el Chayón, hermano del Güero Quinto. Acá en Guadalajara, sino en Culiacán, Sinaloa, Radico. Soy el Chayón, hermano del Güero Quinto. Somos gente nueva, pistoleros de Chapito. Gobierno mexicano mató a mi hermano en el 2005. ¿Será un pantalma o por qué sigue vivo? ¿Será un pantalma o por qué sigue vivo? Yo sigo firme con Iván y Alfredito. Yo ya me despido de toda mi gente, al rato los miro. Con el tiro arriba, por 2 y 4 a 5. Ahí es todo mi 45, compadre, cómo no, complaciendo algo. ¡Ahí vivo! Me dicen el 24, entre la gente importante. Mis amigos y parientes, también me llaman tecate. Yo soy nacido en la sierra, en el rancho de la iglesia. Y en el negocio en que yo ando, se anda rifando la muerte. Que vengan ya los norteños, a cantarme mis corridos. Traigo en perico y cerveza, también botellas de vino. Tengo plebado a mi mando, pero también tengo jefe. A quien yo respeto mucho, porque es un hombre valiente. Mi gente me apoya en todo, por eso tengo un lugar. Y en el momento preciso, me la he sabido rifar. Los números están tan fuertes, por todo ser bien sabido. Las cosas se ponen bien, porque somos muy unidos. Los números están tan fuertes, por todo ser bien sabido. ¿Cómo se llama? Se llama El Troquero y la Muerta, madre de polvo norteño. ¿Cómo no? Señores, pido permiso, pa' cantar este corrido. Lo que le pasó a un troquero, en la sierra de Saltillo. Al cruzar la guardarraya de Coahuila y Nuevo León. A una muy hermosa joya, el troquero levantó. Le preguntan por su nombre y que qué rumbo llevaban. Vengo a ver a mi familia, que ella espera mi llegada. Cuando pases esas lomas, maneja muy con cuidado. Hay curvas muy peligrosas, no te vaya a pasar algo. Me acercaste aquí a mi lado, pa' darte una acariciada. Cuando venga de regreso, te levanto de pasada. A los tres o cuatro días, el troquero regresó. Se detuvo en aquel rancho, y por ella preguntó. Señor, pasele pa' adentro, déjeme explicarle yo. A esa joven que usted busca, hace un año que murió. Hace un año, en estas fechas, en esas curvas chocó. Alcanzó a salir del carro, y un poquito caminó. Desde entonces, se aparece, pero ya sin esperanza. Haciendo siempre el esfuerzo, de llegar hasta su casa. Ya con esa me despido, esta es una historia cierta. Esto le pasó a un troquero, que le dio un raíz de a una muerta. Hace un ratito, se visitaron también por hoy el corridazo de Laurita Garza. Y no lo hemos cantado. Si nosotros lo cantamos, o si no seguimos sobre la Amazon, antes de decirle a quién el señor dice. Hasta luego. A orillas del río Bravo, en una ascienda escondida. Laurita mató a su novio, porque él ya no la quería. Y con otra iba a casarse. No más porque las podía. Hallaron dos cuerpos muertos, al fondo de una parcela. Uno era el de Emilio Guerra, el prometido de Estela. El otro el de Laura Garza. La maestra de la escuela. La última vez que se vieron, ella lo mandó llamar. El cariño del alma mía. Tú no te puedes casar. No decías que me amabas. Que era cuestión de esperar. Tú no puedes hacerme esto. ¿Qué pensará mi familia? No puedes abandonarme después que te di mi vida. No digas que no me quieres. Como antes si me querías. Solo vine a despedirme, Emilio le contestó. Tengo mi novia perdida, por ti mi amor se acabó. Que te sirva de experiencia. Lo que esta vez te pasó. No sabía que estaba armada. Y su muerte muy cerquita de la bolsa de su abrigo. Saco una escuadra cortita, con ella le dio seis tiros. Luego se mató Laurita. Ándale, por ahí queda el corredazo de Laurita Garza. Qué bárbaro. Si hay una y más, ya sabe pues. Que la que sabemos con gusto, ¿cuáles estamos? Para compreceros, viejones. De coca y de hierro pa' mala. Las dos. Ándale pues. de coca y de hierba mala van las trocas bien cargadas la raza de Michoacán también está bien pesada allá por tierra caliente no le tienen miedo a nada con esos nervios de acero siguen burlando retenes el gobierno federal no ha podido sorprenderles será porque tienen suerte o son muy inteligentes cien por ciento calidad si viene de Michoacán de los ranchos de Tepeque los reyes y Cualcomán aguililla y el aguaje la ruana y la parcinga se escuchan las rancheradas de todos esos lugares o que en la que más me gustan traficantes michoacanos ese corrido me queda porque ando en el contrabando para ellos no existen leyes detienen ni federales se pasen con lo que quieren armas, drogas y mujeres esa raza es peligrosa el mismo diablo les teme la raza de Michoacán con ellos tengan cuidado no te van a perdonar no pienses en traicionarlos el panteón es mi testigo varios han sido enterrados ay que no hijo de la raza michoacana que bárbaros y hay veces que el pato nada y hay veces que Diego bebe también la prometimos claro que sí voy a tomar varias bórralas andale pues como no continuamos continuamos seguimos adelante felicitando por ahí los recién casados como no felicidades compadre felicidades a su señora también como no por ahí continuamos compadre se llama se llama el pato nada compadre hay veces que el pato nada hay veces que ni agua bebe y no se agüite mis compas que los tiempos van y vienen hay veces que tienes todo y hay veces que nada tienes bonito es tenerlo todo viejas dinero y amigos pero si no tienes nada como vas a conseguirlo tanto tienes tanto vale que no tienes nada y no se han dicho conocido y no se han dicho conocido Recuerdo tiempos atrás Que todo era diferente Todos me trataban bien Como si fuera influyente Sería porque me apreciaban O sería por los billetes La Virgen de Guadalupe Y el ánima de Mar Verde Son los que cuidan mi vida Porque la muerte no duerme Porque hay muchos envidiosos Que vivo no quieren verme Y hay veces que el pato nada Hay veces que ni agua bebe Y no se agüiten mis compas Que los tiempos van y vienen Hay veces que tienes todo Y hay veces que nada tienes Ay, que del pato nada Conplaciendo, que bárbaros Y ya uno y más Claro que sí Seguimos avanzando por ahí Dice A cuando paso la vida No va recorriendo el mundo Si quieren que se los digan Yo soy un alma sin dueño A mí no me falta nada A mí la vida es un sueño Yo tomo cuando yo quiero No miento, soy muy sincero Y soy como las idiotas Que vuelan de puerto en puerto Y yo sé que la vida es corta Y al fin que también la debo El día que yo me muera No voy a llevarme nada Hay que darle gusto al gusto La vida pronto se acaba Lo que pasó en este mundo No más el recuerdo queda Y a muerto voy a llevarme No más un puño de tierra Que el día que yo me muera Que el día que yo me muera Si yo me muera, no voy a llevarme nada, hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba, lo que pasó en este mundo, no más el recuerdo queda, ya muerto voy a llevarme. Nada, 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 nomás un puño de tierra. El albañil, el albañil, ¿cómo no? Claro que sí, el albañil, ¿cómo no? Otra pista, por favor. Nada, nada, un algo.